¿Qué pasó, adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de las mejores sandwicheras de Amazon. Por otro lado, tendrás el link de Amazon de la Taurus Grill & Toast en la descripción y en el primer comentario, para que puedas conocerlo mejor y saber su precio. Ofrecido por una marca de gran reconocimiento en el mercado, este equipo destaca por su amplio diseño con una superficie de cocción de 23 cm x 14.5 cm. Incorpora una tapa basculante que se adapta fácilmente al grosor de los panes que introduzcas, y sus indicadores luminosos se encargan de informarte del estado de tus panes durante su funcionamiento. Este elegante modelo ha sido fabricado en resistentes materiales de metal disponible en colores azul y negro, y gracias a su práctico y delgado diseño podrás guardarlo de forma vertical. Por otra parte, dispone de una potencia de 700 vatios, la cual es suficiente para calentar rápidamente, permitiéndote obtener resultados en muy poco tiempo. Incluye un gancho fijo de cierre pensado especialmente para mantener ambas caras de la sandwichera firme y uniformemente tus panes. Dentro de la plataforma de Amazon ha logrado obtener más de 3.400 valoraciones, acumulando una puntuación de 4.2 estrellas. Entre sus tres ventajas, podríamos decir que este modelo cuenta con una modesta potencia de 700 vatios, haciendo que se demore un poco más cuando necesites obtener resultados con un mayor nivel de tostado. Sin embargo, es excelente para tostadas sencillas y para calentar tus panes en muy poco tiempo. Otra desventaja podría ser que a pesar de contar con un tamaño suficiente para tostar dos piezas de pan de molde simultáneamente, resulta un poco pequeña cuando necesitas preparar sándwiches con piezas de pan más grandes. Entre sus ventajas, podemos encontrar que este novedoso modelo cuenta con un asa de toque frío que te permitirá abrir y cerrarlo sin quemarte ya que no se calienta. Por otro lado, el grill incorpora dos indicadores luminosos de temperatura y de funcionamiento para que puedas ver en todo momento si está conectado o no. Otra de sus ventajas es su temporizador de hasta 30 segundos que te permitirá cocinar alimentos durante un tiempo determinado y desconectará el grill al finalizar el ciclo. Adicionalmente, incluye una placa superior basculante que se adapta al grosor de cualquier alimento para que puedas introducir todo lo que desees en su interior. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, ¡dictos a las compras! Siempre gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte. ¡Saludos!